Con los rumores de una nueva reforma a la ley de concertación tributaria que agudizará más la crisis económica, Gisela Canales de la agencia del Epeso a sus pesos, llama a ser cautelosos a los padres de familia en cuanto a realizar compras efectivas para el regreso a clases. Lo primero es que siempre enero es un mes difícil porque la población tiende a gastar de más en diciembre por las festividades, vacaciones, etc. Entonces en un momento de recesión todavía es más difícil porque recordemos que en los últimos dos años ha habido reducción del empleo y quienes aún conservan empleo tal vez se le han reducido sus ingresos. Entonces tenés menos con qué hacerle frente a un gasto que año con año realizás. Entonces para esos padres y madres que en estos momentos están preparando a sus hijos para el regreso a clases, nosotros recomendamos ser bastante cautelosos con el gasto. Además brindó algunas recomendaciones para realizar las compras de manera efectiva. Antes de hacer tu lista de compras para el regreso a clases, revisa qué cosas del año pasado puedes reutilizar. Muchas veces hay cuadernos, por ejemplo, que tal vez se usaron pocas páginas y muchas veces se tiran. A lo mejor eso lo puedes usar para alguna materia que no es diaria, sino que requiere un cuaderno menos grueso, puedes utilizarla. O lápices, cualquier tipo de artículos escolares que el año pasado estén en buen estado o no los hayas utilizado, definitivamente quítalos de la lista y reutilicemos. No nos vayamos por marca, sino que tomémonos el tiempo de ver alternativas que a lo mejor solo por la marca es la misma calidad del producto, pero solo por la marca pagas muchísimo más. Definitivamente no puedes ir a comprar sin una lista. Esto es esencial. Nosotros recomendamos que de preferencia los padres cuando vayan a hacer compras de artículos escolares no vayan con los niños, porque los niños tienden a pedirte determinado gusto, porque lo vieron ya en la librería o en el mercado. Entonces mejor anda solo, tómate tu tiempo, solo, sola, tómate tu tiempo para que no te pidan cosas extras, sino que puedas reutilizar y sacarle el máximo provecho. Las compras por mayor, como les mencionaba anteriormente, puedes hacerlas con familiares, incluso algunos libros de texto, si sabes que tu vecino o vecina, su hijo o hija está un grado más avanzado y también ya usó el mismo libro y está en perfecto estado, que no nos dé miedo buscar cosas que ya han sido de segunda mano usadas, porque definitivamente la economía no está como para malgastar. Hay que tratar de maximizar cada Córdoba que tengamos en nuestro bolsillo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.